Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios Hoy vamos a iniciar los capítulos 12 al 50, que es tarea continua seguir leyendo porque en la medida que vayamos leyendo, el Señor nos va iluminando y nos vamos más enamorando y entendiendo este caminar en esta iglesia peregrina que estamos haciendo. Si nosotros que creemos que les ha ocurrido a ustedes con esta lectura de los primeros 11 capítulos empezamos ya a entender muchas cosas de nosotros y de la humanidad, ¿verdad? Eso que hablábamos de caer en cuenta de que realmente Dios nos creó, no venimos del, como dice, del mono ni de evolución sino que Dios nos creó, hombre y mujeres, para que se unieran y se reprodujera el género humano hombre y mujer, para procrear, formar una familia, una familia como comunidad de bien para toda la humanidad. Entonces arrancamos el capítulo, el tema número 7, el Pentateuco desde el Génesis, el libro del Génesis, desde el capítulo 12 al 50. Y como es nuestra norma, en el desarrollo de los temas vamos a entrar con una introducción. En este tema dice, frente a la historia del hombre, que resultó ser una historia de alejamiento de Dios y de pecado, Dios propone su historia, la historia de salvación, que comienza con Abraham. Un nombre que ya a ustedes les empezó a sonar, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer la tarea que les enviamos de la genealogía, ya se encontraron ustedes con Abraham. Ya no es un nombre que no conocemos, sino que ya lo ubicamos dentro de la genealogía, desde los orígenes. Dice, son los albores y el nacimiento de Israel como pueblo elegido de Dios. Dios, mientras que el libro del éxodo es la historia del pueblo. El Génesis es más bien la historia de una familia patriarcal, la familia de Abraham. Pero cuando ustedes empiezan a introducirse en la lectura de los capítulos, se van a encontrar, dice, esta segunda sección del Génesis tiene la forma de un árbol geneológico de tres familias. Hablamos de Abraham, pero vamos a encontrar tres familias. Primero la familia de Abraham con su hijo Isaac. Luego vamos a encontrar Isaac, el hijo de Abraham, y sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y también nos vamos a encontrar con Jacob y con doce descendientes, los padres de las tribus. Las doce tribus de Israel, que ya estuvimos hablando en jornadas anteriores. Entonces nos vamos a encontrar con tres familias, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. O sea, que tienen tarea, ¿verdad? Continuar desarrollando el árbol geneológico. Dice, con los relatos de los patriarcas se entrelazan noticias de otros personajes emparentados con ellos, como Lot, Lot, que es sobrino de Abraham, hijo de un hermano que murió muy joven, pero que lo crió el papá de Abraham y tenían una relación muy cercana, sobrino y tío. De Ismael, el hijo de Agar, el hijo de la esclava. Y también nos vamos a encontrar con Esaú. Y después con otros relatos independientes, como el de Siquen y Dina, y el de Judá y Tamar. Eso es más o menos los relatos de los patriarcas y de las relaciones con otros dentro del desarrollo de la historia de salvación. Dice, y la historia de cada una de estas familias forma un ciclo con personalidad propia, no sólo por ser distintos los protagonistas, sino también por la forma en que las tradiciones se conservaron y posteriormente se redactaron. Entonces, presente Abraham, Isaac y Jacob. Van a ver que la historia se va entrelazando y va llevando una secuencia. Por eso es historia de salvación. Entonces, el objetivo doctrinal para este tema, en esta jornada, es conocer los inicios de la historia de la salvación. Y el objetivo vivencial es aprender y asimilar en nuestra vida las maravillosas lecciones de estos patriarcas, con quienes Dios hizo su alianza. Tenemos dos objetivos, el doctrinal y el vivencial. Doctrinal, vamos a conocer los inicios de la historia de la salvación. Y el segundo, aprender, asimilar en nuestra vida las maravillas lecciones de estos patriarcas con quienes Dios hizo su alianza. Y la tesis que vamos a desarrollar es que Dios quiere formar su pueblo. Hace con él una alianza eterna de amor. E iniciar con él una historia de salvación para todos los hombres. Importante entonces, dice, para todos los hombres. No fue para los hombres únicamente de esa época, sino que una historia de salvación que se hace también presente para hoy y para los que vendrán, para los que nacerán. Para ello, escoge a Abraham. Lo prueba en su fe y en la obediencia. Y finalmente lo premia haciéndolo padre de todos los creyentes. Entonces, esos son los contenidos que vamos a desarrollar y esa es la tesis que vamos a desarrollar. Entonces, Abraham, ya le digo, es un descendiente de Noé. Viene la décima generación. Desde Adán y Eva pasan diez generaciones y aparece Noé. Y de Noé, diez generaciones y aparece Abraham. Y desde ahí nace la historia de salvación, el pueblo con Abraham. Entonces, Abraham, ¿qué significa Abraham? Abraham, Abraham. ¿Ven la diferencia? Abraham, ¿no? En algunas Biblias ustedes van a encontrar Abraham que termina en M y en otras en L. No nos detengamos en eso, sino en el personaje. Es Abraham. Dice, al personaje con el que vamos a arrancar esta historia de salvación, al que eligió el Señor. Pero, ¿y qué significa Abraham? Padre venerado. Pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, no padre de uno solito, ¿no? Sino de multitudes. Es nuestro padre en la fe. Lo podemos leer en Génesis, número, capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor le cambia el nombre. Dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. En ese momento, Dios le cambia el nombre. Dios cambia el nombre a la persona cuando lo elige para una misión. Abraham, Abraham lo llama y le cambia el nombre cuando lo envía a cumplir una misión. Lo hará padre de una multitud de pueblos. Pero, ¿quién es Abraham? Y entonces vamos a ver de dónde es Abraham. ¿Dónde nace Abraham? El papá, el papá de Abraham, Terab. Eso era un... Pertenecía a los pueblos nómadas. O sea, que no se instalen en un sitio, no son sedentarios, no están instalados en un sitio. Sino que cada cierto tiempo se van moviendo con su ganado, con el ganado, con todo lo que crea, y con la familia se van moviendo de pueblo en pueblo, buscando el alimento para su ganado y para su misma familia. Pueblos que se van moviendo. Y así era el papá, Terab. Era una familia nómada que llega a Ur, que se encuentra, si van a ver el mapa que está en pantalla, se encuentra hacia el lado derecho, esta Ur de Caldea. Ahí se instala Terab y su familia, y ahí nace Abraham, en el sur de Mesopotamia, perteneciente a la tribu de Terab, nómada que se había establecido en los valles regados por el Tigres y el Éufrates. Recuerda cuando les hablaba del creciente fértil, perteneciente a ese creciente fértil, que era una tierra muy fértil, donde se conseguían tanto el agua como la vegetación propia para alimentar sus ganados. Ahí hace la vida Terán con su familia. Van creciendo, crecen sus propiedades. Pero llega un momento en que el que gobierna esa zona, el gobernante, empieza a acosar a los nómadas. Ellos eran una familia que venía del oeste, del oeste se instalan ahí, pero cuando empieza la persecución, se ven obligados a abandonar Ur y suben a Harán, hacia la parte norte. Ahí tenía esa ciudad, tenía las mismas características en cuanto a qué, que era una ciudad comercial donde los mercaderes hacían vida. Llegaban, vendían todo lo que producían y era una ciudad bastante fructífera y comercial. Harán, arriba, tiene las mismas características y ahí se muda la familia. Cuando llega ahí, todo bien, todo estable, el papá sigue creciendo, tiene buena economía, digamos, todo les va bien. El papá muere y Harán sigue haciendo su vida. A la edad de 75 años, nada menos y nada más, Dios lo elige. Y dice, Dios no quiere actuar solo en la historia. Siempre se elige a algunos hombres y los asocia a su plan. O sea, nosotros aquí también estamos por una elección de Dios. Muchos podríamos estar en otro lugar, ¿verdad? Pero Dios también nos elige. A unos muy jóvenes, a otros a mediana edad y a otros mayores. ¿Ustedes sienten eso? ¿Verdad? Bueno, Dios se inrumpe en las personas de esa manera. Mira, cuando menos uno lo espera, Dios lo agarra. Y eso le pasó en el caso a Harán. A los 75 años, ¿qué piensa uno? Está jubilado, ¿verdad? Que ya voy a vivir de lo que pude hacer durante todos esos 75 años, ¿no? Pero Dios lo elige a los 75 años y le da una tremenda misión. Dice, le da... Siempre se elige a algunos hombres y los asocia a un plan. De la respuesta de estos hombres depende el resultado del plan de salvación. O sea, cuando Dios lo llama a uno, uno tiene que estar pendiente de ese llamado. Porque Dios... Una vez yo leía un fragmento escrito por San Agustín y decía que Dios necesita del hombre para que el hombre se salve. Y yo decía, pero ¿para qué no necesita Dios? Si Él es Dios, sí puede hacer todo. Pero Dios necesita de nosotros. Sí necesita de nosotros. Necesita del testimonio de nosotros. Necesita de nosotros que le llevemos la palabra al otro. Necesita de nosotros que también nosotros le demos amor al que no conoce todavía el amor. Entonces, para eso también nos creó Dios como mensajeros de Dios. Entonces, si nos depende de la respuesta del hombre, el plan de Dios puede ir avanzando. Pero si nosotros no colaboramos con Dios... Exacto. Si nosotros, por ejemplo, nos negamos a llevarle la palabra de Dios a otros hermanos que hoy día no conocen la palabra de Dios, ¿cómo seguirán esos hermanos? Entonces, nosotros también somos somos corresponsables muchas veces de cómo camina el mundo. Porque dejamos de hacer o de colaborar con Dios para que otras personas aprendan a hacer el bien o conozcan el bien o conozcan el amor o aprendan a perdonar. A pesar de todas nuestras debilidades, consecuencia del pecado original, a pesar de eso, el Señor nos llama a cumplir una misión. Entonces, la respuesta de Abraham, 75 años lo llama el Señor. Y lo que a mí me llama la atención de Abraham es que él no preguntó por qué. ¿Por qué me va a llamar ahora a mí a los 75 que ya estoy aquí instalado con mis vaquitas, con mis cabras, con mis ovejas, con mi tienda, porque vivían en tiendas, con mi tienda y todo, cuando yo ya me podía echar aire? Él no pregunta por qué ni para qué siquiera, sino en obediencia y en silencio escucha al Señor y se pone en camino. Y Dios elige a Abraham y le hizo estas promesas. Dice, tendrá una descendencia numerosa. Ustedes han escuchado el relato, ¿no? Dice, yo con 75 y Sara tenía, Saraí tenía 10 años menos, con 65. Y yo con 65 vamos a tener descendencia. Como que no, pero él no preguntó ni siquiera en ese momento del llamado, no preguntó, sino en silencio. Dice, poseerá una tierra. Tampoco preguntó cuál, sino también en silencio. Y será fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Entendería Abraham en ese momento toda la magnitud de esa promesa que le estaba haciendo Dios? Si no la hace nosotros ahorita, imagínense, que tuviéramos esa edad 75 y 65 años, y no digan descendencia numerosa, que no digan poseerán una tierra y que no digan serán fuente de bendición para todas las naciones. Pero Abraham, obediente, en silencio. Y voy a, les presento aquí un cuadro para que vean la magnitud de esa respuesta que da a Abraham. cómo colabora Abraham desde su sencillez, desde su vejez, todo lo que contribuyó para que el plan de Dios siguiera adelante y se cumpliera. Entonces, con Abraham, Dios promete a Abraham tierras, un reinado y una bendición universal. cada una de estas promesas se cumplirá en otra alianza posterior. Dice, y Dios reforzará cada promesa con una alianza bajo juramento. En el cuadro de abajo vamos a ver, en Génesis 12 vamos a encontrar tres promesas, una de ellas es una tierra y una nación, que dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no pregunta cuál. Dice, dice el Señor y se cumplirá con la alianza que hace con Moisés. La promesa se cumple con la alianza que va a hacer con Moisés. No les voy a explicar porque cuando lleguemos a Moisés vamos a hacer memorial, vamos a recordar y vamos a ir hacia atrás, hacia el Génesis 12 y vamos a ver que lo que el Señor promete lo cumple. Esa primera promesa la cumple con Moisés. La segunda, un reinado y un nombre. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Se cumplirá con la alianza con David, el reinado. No, en ese momento Abraham no sabe que de él nacerá la realeza, una descendencia en David y que después llega con Jesús. en el árbol geoneológico ustedes van a ir viendo esa secuencia y como el plan de Dios se va desarrollando en la medida que el hombre coopera y ayuda en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Y después la tercera dice, una bendición para todos los pueblos, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. O sea, no solamente el pueblito de Israel, digo pueblito para decir tamaño, pero el pueblo de Israel tremenda compromiso y tremenda elección había hecho el Señor. No solamente la promesa era para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para todo el mundo. Y esa se cumple con Jesús, el Salvador. Ya se van a dar cuenta cuando sigamos desarrollando las Sagradas Escrituras como lo que el Señor promete se cumple. Dice, con la elección Dios le pide unos compromisos. O sea, Dios pide siempre unos compromisos. El monoteísmo. En esa época ya existía el politeísmo. Adoraban varios dos dioses. ¿Recuerdan lo de la Torre de Babel? ¿Sí? De ahí nacen los Sigurat. Los Sigurat eran los monumentos gigantes tipo pirámide que hacían altísimos como para mostrar el poder y encima hacían los santuarios donde adoraban a los dioses. Eso era muy normal en esa época en el pueblo pagano. A Abraham, porque, por ejemplo, en Ur había uno muy alto, muy alto, para mostrar como la grandeza, ¿no?, de los dioses. Pero Dios no se muestra en un, como dicen, un monumento. Dios es presencia, Dios es eternidad. ¿Recuerdan cuando lo hablamos en el capítulo uno al once, ¿verdad? Entonces, Dios le pide a Abraham monoteísmo, fidelidad a él, al Dios de Abraham. Le pide rectitud moral, anda en mi presencia y sé perfecto. Rectitud moral, anda en mi presencia y sé perfecto. Y le pide fe, dice, es decir, docilidad absoluta a la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor le iba indicando, el Dios de Abraham, Abraham le creía y lo iba haciendo. Dice, esas características que colocamos ahí, hombre de silencio en cada etapa, es una de las cosas también que llama mucho la atención y cuando ustedes lo lean. Abraham sale en silencio a cumplir la misión y en cada parada levanta. Recuerda, un pueblo nómada, la casa es una tienda, una carpa y ahí hacen vida y ahí al lado colocan, como dice, la marcación de los corrales, el ganado, las cabras, las ovejas, todo lo que llevan, los camellos y van haciendo vida. Donde ellos iban haciendo paradas, Abraham iba levantando un altar a donde adoraba al Señor. Siempre en silencio, solamente y en Génesis 15 vamos a encontrar una queja que le hace Abraham, cuando ya tenía 86 años, que ya había pasado tiempo, y como diciendo, mire, una descendencia y todavía ya de 75 viene 86 y todavía no me ha llegado el descendiente. Quien va a heredar, heredar, pues no va a ser un hijo carne de mi carne, sino el hijo del criado o un criado. Entonces, es la única vez que hace como un reclamo al Señor o una aclaratoria, ¿cómo es eso que una descendencia y todavía no? Y el Señor le confirme que el que lo va a heredar es alguien carne de su carne. Cuando da a luz Sara con 89 años, da Sara a luz a Isaac. Entonces, y también una de las cosas cuando se hace ese reclamo de Abraham, llama la atención algo, es un momento de oración, de intimidad de Abraham con Dios, que se comunica con Él. A veces decimos, bueno, vamos a acercarnos a Dios para pedirle para eso, pero también nosotros como amigos que debemos ser en nuestra relación con Dios, pues también a veces lloramos y nos podemos quejar con Él. Así también como dice, bueno, y la descendencia ¿dónde está que no me la... y que usted me prometió esto, ¿no? Hablar así de amistad. Entonces, hay una enseñanza ahí del tipo de oración y de cercanía que Abraham tenía con Dios. Aunque andaba en silencio y en obediencia, también fue capaz de sentarse y hablar desde su propia humanidad con Dios y hacer ese... para Abraham como el justo reclamo, ¿no? ¿para qué todo esto sigla? ¿dónde está la descendencia? Después viene y que eso lo debemos tener nosotros o es una de las etapas de lo que es el llamado o la vocación. La vocación tiene cuatro momentos. Es el llamado, la duda, la promesa y el cumplimiento de la promesa. Abraham lo llama, lo llama y hay una pequeña duda, ahí, ¿no? Que es lo que les acabo de comentar, lo de que una descendencia, pero, ¿cuál descendencia, y la promesa a lo mejor también por su mente pasaría, ¿no? Voy a tener una descendencia, tierras, una nación, pero en obediencia se acoge a esa promesa y después viene el cumplimiento como ya lo vimos en el cuadro, ¿no? Más o menos. Entonces, Dios lo prueba, Dios lo pone duramente a prueba de fe de sus elegidos. Dios pone duramente a prueba la fe de sus elegidos. Así es su pedagogía. Entonces, ir aprendiendo cuál es la pedagogía de Dios. ¿Y cómo pone a prueba a Abraham? Dice, sal de tu tierra. Que nos dieran ahorita a nosotros salgan de sus casas y pónganse en el camino. Harían rapidito la maletica, el morral y arrancaríamos y haríamos lo que Dios nos indica. Es una prueba, ¿no? Le rompe su zona de seguridad, su zona de confort, por la zona de confort donde uno habita. Dios lo pone a prueba. Dice, sal de tu tierra. La tierra era lo más querido para un hombre de ese tiempo. Y yo creo que para este tiempo también, ¿verdad? Si a nosotros cuando nos digan ah, mire, salgan, caminen, qué bonito por ejemplo es que hoy sábado podíamos estar tranquilos en la casa, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó, nos llamó a prepararnos, a que conozcamos la palabra de Dios, a que la palabra de Dios se enraice en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces, salir de nuestra zona de confort, el otro día les comentaba que había lluvias fuertes y con el problema del transporte difícil, pero aquí llegó gente mojadita. El Señor los llamó y se pusieron en camino, vinieron. Así hizo Abraham, es una ruptura muy costosa. Dice, ruptura, en el caso de Abraham, con un pasado, con su sangre, con su suelo, con su patria. Él solo salió, dejó toda la familia y solamente salió con su esposa, con Sara, salió con Lot y con el ganado y emprendió ese camino. Romper con el pasado para lanzarse a un futuro incierto, para crear un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Ahí en ese, les estoy mostrando en pantalla un mapa y el recorrido que hace en rojo desde donde sale Ur, de donde estaba con su familia, después y estarán arriba en Harán, después siguen el recorrido hasta llegar a Egipto y vuelven. En uno más detallado en la siguiente lámina, vamos a encontrar que está en color uva, el recorrido partiendo desde Harán. Dice, en el primero, viaja de Harán y construye un altar en Siquén, después baja a Egipto en época de hambre, habiendo bajado le llega la hambruna por la carestía de los productos. Dice, cualquier parecido con la realidad. pero baja y se va a Egipto. En Egipto presenta a su esposa no como su esposa sino como su hermana porque era muy linda y entonces ahí el faraón pues empieza a mirar y todo para llevárselo al faraón. El señor le avisa que ella es la esposa de Harán. De ahí le toca salir, regresa y se establece en Mambre. cuando sale de Egipto va rumbo a Neger al desierto y de ahí sigue y se establece en Mambre. Les estoy mostrando este mapa para que vean el recorrido que de estar estable ya en Harán empieza a hacer un recorrido y empieza la prueba el ir y hacer un recorrido baja hasta Egipto sube a Mambre luego se traslada otra vez a Guerer después hace un trato con el rey de los filisteos Abimele en Berseba luego sigue el viaje o ese recorrido viaja a Moria para sacrificar a Isaac y de ahí regresa otra vez a Berseba de ahí va y compra la cueva de Mapela a Efren el hitita y ahí o de entierra a Sara y ahí en esa misma cueva lo enterrarán a él y entrarán a los descendientes como más adelante les va a demostrar Sarita o sea le fue fácil el recorrido no dijo vamos aquí a Tariva sino de ahí mire o sea para donde el Señor lo iba llevando y eso es la prueba y no una prueba sino que Dios permite todo porque en ese caminar él se va fortaleciendo en su fe en la confianza del Señor y sobre todo en hacer la voluntad de Dios en ya saberse que es una persona elegido de Dios para una misión y sin preguntar mucho sino de la obediencia el caminar y Dios lo prueba con con lo como dice con lo más querido en ese momento Dios lo prueba con el sacrificio de su hijo ya le decía que lo llama a los 75 a los 86 hace como dice el reclamo y todavía desde los 86 tuvieron que pasar 13 años hasta la edad de los 99 cuando nace su hijo Isaac poquito tiempo fueron casi los 25 años esperando por su primogénito por su hijo pero ahí también suceden cosas en ese caminar en esa en ese trayecto de los 25 años pues Sara como Sara que también le cambia el nombre ella se llamaba Saraí también el Señor le cambia el nombre y le coloca Sara le asigna un nuevo nombre para la misión pero misma Sara que tenía una esclava Agar pues llega un momento y dice será que lo que quiere el Señor lo que quiere Dios es que tú tengas un descendiente Abraham pero quizás no es por mí sino por otra mujer entonces ella malinterpreta la voluntad de Dios y permite y le entrega y en esa época era como costumbre digamos entregar las esclavas a los esposos y el descendiente pasaba a formar parte como si fuera su hijo pero en eso como en toda relación cuando es cuando no es correcta los ojos de Dios empiezan las intrigas aparecen los celos entra Agar se embaraza tiene a Ismael y entonces Sara se ve amenazada y empieza a hablar mal de de Agar y de su descendiente y empiezan los reclamos y entonces cuando despacha ustedes van a leer detalladamente la historia y se van a dar cuenta cuando el mal se anida en las personas por eso podemos ir caminando y pensamos que vamos caminando por rectitud pero hacemos malas interpretaciones de la voluntad de Dios Sara se adelanta al plan de Dios y cree que lo lo que ella piensa es lo que Dios está tiene en sus planes y le asigna a la esclava y cuando nace Ismael entonces ahí como que viene el reclamo entonces se dan cuenta como actúa también el mal o cuando uno no hace su vida a su propia voluntad y no espera que el Señor le vaya mostrando cuál es el plan de Dios si ella hubiera sido perseverante como fue Abraham que estaba esperando pues hubiese esperado a los 89 años para tener a Isaac cuando llega Isaac en esa época era propio que los pactos y la alianza se hacían con el sacrificio de los animales y también de los hijos para esos pueblos de la antigüedad entonces cuando Dios lo pone y le dice le pone el sacrificio de Isaac dice después de la esterilidad de Sara su mujer Dios le concedió un hijo Isaac pero después Dios le manda a sacrificar a su único hijo que prueba tan grande después de haber esperado tanto tiempo para impedirle el sacrificio y que hizo Abraham calladito tomó el muchacho tomó la leña y emprendió el viaje a donde el Señor le indicó la respuesta de Abraham en las pruebas es la fe preguntarse uno ¿no? tenemos la fe de Abraham en estos momentos que estamos caminando en prueba a veces nos impacentamos ¿verdad? porque no se hacen las cosas y en nuestra mente se nos las ideas no vienen y el porqué y ta ta y ta ta pero hay que esperar el tiempo de Dios el plan de Dios se va cumpliendo según las etapas dice características de esa prueba de Abraham no pregunta no discute cree confía en el Señor obedece y se entrega a Dios un abandono total en Dios como dice aquí estoy Señor para hacer tu voluntad para obedecerte para caminar en fe y en esperanza y tú decides cuando es el tiempo y Dios lo premia Dios no permite como dice todo todo abandono en Dios siempre tiene una recompensa tiene un premio y Dios lo prueba Dios a quien es fiel lo premia Dios premia la fe de Abraham le dio una gran descendencia nosotros somos parte de esa descendencia somos los creyentes o sea ya desde esa época en el plan de Dios estábamos también incluidos nosotros dice le concedió una espléndida tierra Canaan aunque no llegó a pisarla pero la vio se la mostró el Señor y creyó y no se quejó dígame a nosotros si nos prometen una tierra y no nos la dan no que paciencia vamos a tener dice y una hermosa bendición que no se borró ni se borrará nunca la alianza con él esta alianza la firmó Abraham con la circuncisión solo después de Pentecostés será abolida definitivamente por los apóstoles y sustituida por el bautismo anteriormente cuando se cuando una persona se comprometía en el seguimiento de Jesús es un símbolo entre los varones y la circuncisión que les cortaban el prepucio esa es una señal el Señor cuando se compromete con la alianza entonces él convoca incluyó en esa alianza en la circuncisión hasta su hijo Ismael a todos los hombres varones que lo acompañaban a Abraham hicieron la circuncisión es lo mismo que sucede después con los nuevos cristianos cuando deciden dar el paso de seguir al Señor a Cristo fueron todos bautizados es la alianza con el Señor creo en ti y te seguiré y haré tu voluntad hasta el final de los tiempos la circuncisión no es solo un acto físico o un hecho físico exige una pobreza interior y la obediencia a la ley no solamente quedarnos y eso mismo pasa con el bautismo no solamente quedarnos con un hecho ah que bonito no fuimos al bautismo la foto la fiesta y eso sino es un compromiso que vas allá exigencia de pureza interior y la obediencia de la ley es lo que los profetas llaman circuncisión de corazón en una palabra el premio que Dios dio a Abraham fue su amor la cercanía y la compasión que premio tener una amistad tan grande con el Señor una amistad un amor tan estrecho yo creo que todos los días nosotros sentimos la presencia del Señor su amor solamente con el hecho de poder caminar ver la luz respirar y vivir cada día como un nuevo amanecer una nueva bendición un nuevo día y entonces ya hemos hecho un recorrido más o menos de Abraham ustedes van a ir profundizando con el estudio de cada uno de los capítulos desde el 12 en el caso de Abraham el capítulo 25 se cierra ya con la muerte de él cuando se entierra en la cueva donde también enterró a Sarai vamos a ver la vocación de Abraham está en el capítulo 12 desde el versículo del 1 al 9 Abraham en Egipto en la época de la hambruna que se va y ahí tiene una relación con el faraón que lo invita a salir sale se va rumbo agarra el viaje después se va a encontrar en el capítulo 13 Abraham y Lot que salen de Egipto y suben a Neged a Betel después el rescate de Lot cuando es tomado prisionero la alianza de Abraham con el Señor en el capítulo 15 después lo que sucede con el nacimiento de Ismael en el capítulo 16 la alianza con Abraham en el capítulo 17 del versículo 1 al 14 el episodio ya con Sara en el capítulo 17 de los versículos 15 al 22 la circuncisión de los hombres de la casa de Abraham en el capítulo 17 versículo 23 y siguiente la aparición y promesa en el capítulo 18 del 1 al 15 la intercesión de Abraham en el pecado de Sodoma tenemos mucho por leer ¿verdad? pero es importante que lo lean detenidamente en este momento no es posible para ir detallando cada capítulo pero les recomiendo la lectura como ya hemos venido haciéndolo y tener el papel al lado e ir tomando nota de todos los detalles que va dando porque cuando hacemos el estudio recuerda que esto es un estudio bíblico cuando hacemos el estudio entonces podemos esas que vamos nuestras ayudas como les mostraba nuestras ayudas lo van ubicando y va entendiendo uno la historia de salvación todo el amor que Dios derrama y sigue derramando por la humanidad es importante por eso estudiar las sagradas escrituras con más detalle papel y lápiz al lado de las sagradas escrituras y siempre que vamos a iniciar la lectura ponernos en presencia del Señor del Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando en todo momento Él es el motor de nuestra vida espiritual el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo vamos a cerrar dándole gracias al Señor en este momento por no habernos permitido conocer un poquito más de la vida de Adraán como testimonio de vida como el testimonio de Adraán como testimonio de vida de obediencia de entrega del silencio de la fe de la confianza en el Señor del hombre que se abandona en Dios gracias Señor por este momento y de la confianza